Se acerca el fin de año y desde ya las autoridades de salud entregan recomendaciones a los ciudadanos barranqueños para que eviten inconvenientes al momento de adquirir productos para consumir en familia ese 31 de diciembre. Alimentos seguros y alimentos seguros es tener fuerza de voluntad, uno, tener claro dónde estoy consumiendo los alimentos, a quién se los estoy comprando, de qué proceso vienen esos alimentos. Diría que lo mejor que hay que hacer es comprar alimentos donde efectivamente le den a uno la garantía de que los procesos de conservación se mantienen. Asimismo, el secretario local de salud aseguró que es importante acatar las recomendaciones al momento de consumir licor, pues para esa época son comunes los casos de intoxicaciones y problemas de salud que se registran. Identificar que las condiciones y situaciones sean el reflejo de la responsabilidad que tiene cada uno de hacerlo y por supuesto de comprar efectivamente en los establecimientos que se deben adquirir. Recuerda que si vas a comprar licor, revisa muy bien los envases que cuenten con el sello y el registro en BIMA. En esta fiesta de fin de año es bueno compartir en familia sin dificultades. ¡Gracias!